Como parte de los trabajos que realiza el Cuerpo de Bomberos, se encuentra la preparación de los vendedores de fuegos pirotécnicos para la temporada de fin de año, quienes deben de someterse a una capacitación brindada por dicha institución para obtener sus licencias y poder comercializar estos productos. Buenos días, efectivamente como Cuerpo Bomber de Zulutani estamos trabajando siempre en la prevención y en esta oportunidad estamos profundizando en el caso de los productos pirotécnicos. Tenemos una cantidad de personas a las cuales estamos capacitando y les acreditamos con una constancia que hemos capacitado a esta gente y les sirve para que el Ministerio de Defensa le extienda lo que es su licencia para comercializar este producto. Así que a nosotros la ley nos mandata capacitar en medidas de seguridad y es lo que estamos haciendo con estas personas. Dicha licencia es emitida por el Ministerio de Defensa y cuenta con una vigencia de 5 años y de no obtenerla los vendedores podrán ser multados, ya que en esta capacitación se les enseñan los conocimientos para la debida adecuación de sus ventas. Es correcto, con lo que es el conocimiento básico nosotros primeramente impartimos una capacitación que dura alrededor de 3 a 4 horas en la cual van medidas de seguridad, en la cual se le indica que no tienen que haber niños ahí en los lugares de venta, que tienen que haber rótulos con cierta numeración para que sea completamente visible a las personas que llegan al lugar, que tienen que tener dispositivos para contrarrestar alguna emergencia y estar capacitadas. Dentro de ellas hay más indicaciones que se les dan a ellas. Esta capacitación en años anteriores tenía un costo monetario, pero para este año se imparte de manera gratuita y para participar simplemente deben acercarse a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Usulután y solicitar la misma. Informo para Noticieros Sucesos, Aaron Martínez.